Bien, dejamos la victoria de Huracán contra Alfonso Huerta y ahora aquí vamos a ver. Nos vamos a Huánuco para ver Alianza Universidad frente a Walter Ormeño. Ahí está el Pato Cabanillas, el director técnico de Ormeño. Lisandro Barbarán dirige a la Alianza Universidad, un partidazo fuerte. A ver, ¿quién va a aparecer acá? Ah, no, acá es penal. No, penal, penal, ¿no? Sí, sí, primero es penal contra Cuero. Y el que se porta bien, se porta mal. ¿Se porta bien o no? Sí, Jesús Reyes. Bueno, y es el goleador del campeonato. A los 18, 1-0. Lindo está el tablero electrónico. Ganaba... Para ser mejor que el partido de Loma. El tablero está lindo, pero lo que está mal es el número, está a través. Bueno, aquí se va a ir expulsado en el equipo de Walter Ormeño, Juan Carlos Colchado. Tras lo llovido, mojado. Sí, a los 27 minutos se iba expulsado entonces Juan Carlos Colchado. ¿Llevaría? El segundo gol del cuadro guanuqueño. Dos a cero, Eric. Wellington Ávila. Parecía fiesta, Gonzalo. Sin embargo, Walter Ormeño va a venir atrás, ¿ah? La estrella del partido va a ser este hombre. Sí. ¿Pool o Pool? Pool. Es P-O-O-L. Pool. 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 O gol. Bueno, gol. Pool, Espinosa. Llegaría esta jugada. Rosel no está solo, ¿ah? A ver. ¿Y este gol? Ahí está. ¿De quién? De Paul. Con doble O. Triple O. Triple O. Y mi tía. Carajo, dice. De los tuyos, ¿ah? ¿Ah? Bien, tía. Ahora, mi tía fue con la bata, ¿no? Mira, camillero. Mira, camillero. Mira los camilleros. A ver, ¿qué pasa? No, puede ser. Sácalo bien. Es falta de respeto, ¿ah? Tremendo, ¿ah? Tuvo que llegar el árbitro. El árbitro Marcos Pan. Bueno, se molestaba la gente de Ormeño y con razón, ¿no? Y bueno, parecía que ganaba, ¿no? El cuadro de Alianza Universidad. Porque iba a llegar en el minuto 89, Christopher Charum. Y la tía estaba asada, ya no lo aguantaba pulga la tía. Ni te metas conmigo, sobrino, que te parto, ¿ah? Pero, atención, porque minuto 92. ¡Pul Espíruso! No, 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 pero fue autobola. No nos conviene jugar el local. Yo por mí creo que pediría jugar todos los partidos visitantes. Porque le ponen más actitud, más deseos, más ambición. Porque he visto hoy día que más hemos jugado el primer tiempo para la tribuna.